Música 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 Trabajamos con tu cuerpo, físico, coordinación, lateralidad, resistencias, equilibrio Los lunes se trabaja lo que es la parte física Los martes trabajamos, se llama escuela de evolución, que es la técnica Este, trabajo en parejas, en equipo Los miércoles vamos, hacemos puros palos, puros palos de contacto Los jueves volvemos a la técnica, la táctica Y hoy volvemos a físico Música Música Yo creo que lo digo para ti Que están en la calle robando Que están robándose Haciendo otra cosa Música 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 Música